Bienvenidos a un programa más de Buena Salud. A todos los televidentes que están en la sintonía de Saracay Televisión. No se desprendan de la señal porque tenemos un tema muy interesante. Y también a quienes lo hacen mediante las redes sociales. Arroba Buena Salud es en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook. Y pueden escribirnos al número de WhatsApp al 09 88 300 121. Vayan a Camisería Inglesa que gracias a ellos estamos vistiendo el día de hoy. Ellos están como punto y distribuidor autorizados. En Santo Domingo están ubicados en Avenida Río Lelia, diagonal al Hospital del IES. En redes sociales lo encuentran como Camisería Inglesa SD en Instagram. Y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Moda y estilo en Santo Domingo gracias a Camisería Inglesa. Hoy en Buena Salud nos visita nuestra querida doctora Caterine Navarrete. Ella es especialista en armonización orofacial. Y el tema que vamos a tratar en esta mañana es hilos tensores para mejorar la apariencia del rostro. Y viene de Novadent. Bienvenida doctora. Hola Gabriel. Un gusto. Gracias por la invitación. A ti y a todos los televidentes. Para mí siempre es un gusto venir y compartir con ustedes algún tema de salud novedoso. Así es doctora. A muchas personas siempre nos queremos ver bien. Eso es el pan del día ahorita. Indudable. Indudable, sí. Porque sin embargo a veces estamos... Cada vez que sale un nuevo filtro dice, chuta, me quedo mejor, me quiero ver... Ojalá me viera así en la realidad. En la realidad y muchas personas manejan muchos filtros gracias a las redes sociales. Pero hay unos que también tienen el temor de decir voy a acudir en un momento a realizarme o quiero envejecer de alguna manera que me vea bien. Agradable. Agradable. Porque también lastimosamente hemos visto que en el pasado hay personas que lamentablemente se desfiguraron su rostro. Y eso lo podemos hablar a nivel de personas famosas. Este tema que vamos a tratar hoy en esta mañana que se llama armonización facial con hilos tensores. ¿Qué son estos hilos? ¿Qué hacen estos hilos? ¿Y cuándo es momento de nosotros ya tal vez poder realizarnos algún tipo de eso? Ok. Vamos a empezar diciendo que sí hay mucha gente que le gusta verse muy bien. Pero el rostro es una de las zonas que todavía no encontramos cómo mejorarla del todo. Es más, cuando te haces una lipo o cuando bajas. Hay pacientes que se hacen manga gástrica. Bajan de una manera tan brusca y el rostro los delata. La lipo es súper linda, pero el rostro te delata. Cuando bajas muy rápido de peso, también bajas la grasa del rostro y eso hace que te derritas y te veas demacrado. Entonces hay ahora una técnica, es la especialización de armonización orofacial, que te ayuda a mejorar el rostro en realidad. Sí es verdad que se tiene mucho mito porque antes se utilizaban productos no reabsorbibles en el rostro. Pero conforme la ciencia viene avanzando, ahora se utilizan productos que el mismo rostro lo degrada y en su lugar genera materiales o sustancias naturales del propio rostro. Con esto aseguras que el resultado a largo plazo no se vea extraño, porque nosotros no somos los mismos hoy ni somos los mismos en seis meses. Entonces yo no puedo usar un producto que va a estar todo el tiempo en la misma zona, porque la piel cambia, el rostro cambia, tal vez en seis meses estoy más gordita o más delgada y yo no puedo apuntar a que eso no se modifique conforme me voy modificando yo. Todo lo que se está aplicando en el rostro es algo reabsorbible y se modifica o el organismo lo modifica conforme van degradando este producto y en su lugar poniendo sustancias naturales. Por ejemplo, si hablamos de los hilos, los hilos tienen un material que se llama polidioxanona o denominados hilos de PDO y es un material que se viene usando hace muchísimo tiempo, que incluso se usaba en las suturas cardíacas, porque es recontra bueno, el organismo lo reconoce como propio y es recontraseguro, pero a la larga se va degradando y en su lugar va formando tejido fibroso cicatrizal, es decir, promueve la formación de colágeno y de elastina. Entonces este mismo hilo lo trasladamos al rostro, obviamente tiene que siempre ser, son acciones mínimamente invasivas, pero son invasivas al fin, tiene que ser realizado por un profesional en la rama para que no hayan efectos adversos, porque ese es también el problema, que se hacen las personas con personal no calificado y obviamente después tenemos defiguraciones o efectos no deseados. Entonces se los coloca dentro del rostro, el rostro tiene una camada que es la piel o una capa externa que es la piel, debajo de la piel tenemos grasa y esta es la grasa que se modifica conforme pasa el tiempo, porque yo lo digo que es como una mantequilla, la grasa es como una mantequilla y mientras tú la tienes en tu juventud es una mantequilla sólida, conforme va pasando el tiempo, es multifactorial la dieta, el estilo, la calidad de vida y también el sol, hace que esta mantequilla se vaya derritiendo y se va cayendo y por eso se forman a veces ya a edades más adultas unas bolitas aquí, que es de toda la grasa que se ha derretido, se llaman joules y se ven como el aspecto de los perritos bulldog. Entonces, precisamente en esta camada, que es la camada grasa, porque detrás de la grasa está el músculo y detrás, bueno, existen varias capas, es donde se utiliza la aplicación del hilo tensor, uno lo coloca allí y luego tensa o hace un efecto de lifting, el organismo conforme pasa el tiempo lo degrada y una vez que lo degrada forma colágeno en su lugar, dejando el efecto tensor en el rostro. Y sin embargo, lo que usted nos comenta es bastante interesante porque a veces, si nosotros hemos notado que o veíamos en medios que muchas personas dañaron su rostro porque obviamente eran materiales que no se reabsorbían y sin embargo, como usted acaba de comentar, es verdad, el rostro no puede ser el mismo de ahora como dentro de seis meses, podemos estar más delgados, más rellenitos y sin embargo, este va a tener que tomar su forma. El que nosotros nos podamos armonizar de una manera adecuada con estos materiales, que ahora ya no son permanentes, por decirlo así, sino que más bien ayudan a regenerar el músculo, ayudan a regenerar la piel, ¿cuál sería o cómo sería el mantenimiento que uno tendría que hacer si yo me hago, por ejemplo, una armonización con hilos tensores? ¿Tengo que tratar la piel tal vez con jabón de rostro, con cremas, con el protector solar o simplemente me hago esa armonización y como que espero a que de vuelta tengo que hacerme un mantenimiento en cierto tiempo? Bueno, realmente para tener un mejor resultado es un proceso, ¿no? Entonces, siempre el hilo va a tener un mejor resultado si la piel también no está tan flácida, ¿sí? Para que la piel no esté flácida yo la tengo que también reestructurar. Entonces, tengo varios procedimientos para hacer antes del hilo tensor. Lo que no quiero decir que no puedo hacer el hilo tensor de entrada. Siempre hay que escuchar al paciente, a veces los pacientes en esta era más quieren resultados rápidos. Es más, me llega mucho la consulta, tengo una boda y necesito verme bien en una semana. No funciona así, ¿sí? Lo fácil y rápido realmente que, bueno, yo siempre le tengo mucha duda, ¿sí? Para tener un buen resultado hay que tener un proceso, ¿sí? Entonces, si yo quiero un buen proceso, yo voy a analizar el rostro del paciente y obviamente preguntar las expectativas, pero sí hay que hacer una adecuación previa de la piel para que tenga contención. Porque si yo tengo una piel muy flácida, yo voy a meter el hilo. El hilo obviamente va a alar, pero todo lo que cayó yo lo voy a tener acá atrás en pliegues y eso no se va a ver natural, ¿sí? En cambio, si yo tengo una piel más gruesa, una piel no tan flácida, yo voy a tener un mejor resultado con el hilo. Entonces, hay muchos procedimientos previos que podemos hacer. Además, todos los rostros no son iguales, no todos necesitan hilo. Nosotros tenemos que dar como un soporte a la piel y también existen otro tipo de tratamientos, ¿no? Yo les digo a los pacientes, la piel es como una camisa y si yo pongo un buen armador, la piel se va a tensar, ¿sí? Entonces, yo puedo poner ácido hialurónico, tengo la opción de poner toxina botulínica también para tensar un poquito. Todo depende del rostro porque no es una receta de torta. Todos los pacientes les vamos a hacer lo mismo. No funciona así, por eso hay rostros extremadamente estirados en donde las facciones ya no son naturales y eso no se ve armónico realmente. Entonces, por eso tiene que ser una persona calificada para tener un ojo entrenado, es decir, este rostro necesita esto, esto y esto y también tener un límite porque esto genera un poco de adicción, ¿sí? Uno no se ve las imperfecciones, pero cuando uno tocó la cara te ves absolutamente todo porque te miras mucho más. Entonces, saber hasta dónde para que exista un equilibrio y no salgas de lo natural que ya no se ve bonito. Exactamente, justo eso le quería acotar, que cuando una persona se hace cualquier tratamiento, sea por hilos tensores, sea por toxina botulínica, sea por ácido hialurónico, que también ya hemos hablado algunas veces acá, tenemos que siempre tener la armonía de cómo hemos sido siempre, o sea, mantener, si tenemos un gesto, si sabemos alzar, yo le alzo la ceja, por ejemplo, alzamos la ceja, cosas así, ese gesto tiene que mantenerse. Mantener tu naturalidad, tu esencia. Exacto, mantener esa naturalidad. Usted comentó algo que me llamó mucha atención, hay mucha gente que realmente se han hecho esta, hace unos días atrás hablamos también sobre la manga gástrica, sobre, hemos hablado también sobre el balón, también sobre el bypass gas. Procedimientos recontra buenos para las personas, incluso las personas con diabetes. Pero, ¿y el rostro? Exacto, justamente esto le vendría bien a todas las personas. Porque ahí en esas consultas hemos hablado de que ellos tienen que tener primero apoyo psicológico, el nutricionista, pero se están preocupando de aquí hacia abajo. Pero, como usted dice, sí hemos visto personas que se ven un poquito envejecidas y el rostro les delata. Claro. Vamos a hablar un poquito de eso, pero al regresar de la pausa, para ver cómo se les puede ayudar a aquellas personas que bajaron de peso de manera completa y tal vez esto de los hilos tensores pueda ayudarles a armonizar su apariencia. Bueno, regresamos después a esta pequeña pausa. Seguimos en Buena Salud hablando de los hilos tensores para mejorar la apariencia del rostro con nuestra querida doctora Catarina Navarrete. Doctora, lo que yo le decía antes de irnos al corte, estas personas que se hacen estos procedimientos invasivos, que son realmente, que en cuatro meses empiezan a bajar muy bien de peso, gracias a los profesionales también que hacen este trabajo excelente, pero el rostro empieza a decaer, empieza a decaer la piel, porque hemos visto, y como usted dijo hace un rato, el rostro te delata. Estas personas que empiezan a tratarse o que ya empiezan a tonificar o verse mejor, porque con una persona obviamente si ha sido muy, muy subido de peso y llega a una contextura que le agrada, pues yo creo que tal vez la armonización del rostro también va a ser parte de que se va a mejorar mucho mejor. Sí, por supuesto que sí. Incluso ellos mejoran mucho la autoestima, pero si se ve un rostro agradable, van a mejorar muchísimo más. Entonces, tendría que acompañar a estos tratamientos mucho, porque tal vez la persona se ve o se siente mejor, saludable, con un peso más ideal, pero su rostro nos demuestra otra cosa, como tristeza, una persona demacrada o cansada. ¿Sí? Entonces aquí viene la armonización y puede ayudarles muchísimo, porque puede ayudar a que la grasita que se derritió o se perdió, ponerla ya no en todo el rostro, porque ese es el otro extremo. Cuando una persona está demasiado subida de peso, tenemos unas caras redonditas y tensada la piel. ¿Pero por qué? Porque es como un globo inflado realmente. No se le notan muchas arrugas, no se notan los surcos, pero realmente es porque estoy con un peso excesivo, bajo de peso y ahí sí que se va a notar. Entonces, esta grasa que se perdió se puede rellenar con otro tipo de materiales como el ácido hialurónico o precisamente los hilos tensores, pero en los lugares en donde se necesita, ya no en todo el rostro, ¿no? Por ejemplo, pómulos, la ojera, que generalmente se marca muchísimo cuando uno baja de peso, el surco nasogeniano que cuelga. Entonces, ya realmente en el surco no se rellena, no se rellena. Ahí mejor se hace lifting desde acá con el hilo tensor y eso aplana el surco y se ve muchísimo más estético porque si lo relleno, voy a hacer una cara redondeada y voy a generar más peso para la piel y va a caer. Entonces, sí, sí, es bastante aceptable que una persona se quiera ver bien en su rostro y que después de uno de estos tratamientos busque también armonizar su rostro, ver que el rostro acompañe a su nuevo peso, ¿no? Lo que todos nos preguntamos antes de despedir el programa, doctora, los hilos tensores, ¿qué tiempo de durabilidad tienen en una persona? Tal vez todos somos diferentes, en unos tal vez puede permanecer más tiempo, pero debe tener como que un tiempo porque sabemos que esto se reabsorbió, usted lo comentó al inicio. ¿Cuánto tiempo puede durar en una persona el rostro? Bueno, era como yo te lo comentaba en el corte, normalmente se dice unos 6, 8 meses, hay personas a las que les dura un año, todo depende del estilo de vida, del sol, de cuánto se ejerciten también, pero todo depende de cada persona, somos organismos vivos y no todos los organismos reaccionamos igual, entonces es dejarle más o menos un tiempo promedio, pero uno va viendo que el efecto se va decayendo y puede hacerse sus retoques o sus mantenimientos, como se llama, ¿no? Este hilo, que no lo expliqué y estamos justamente hablando de hilos tensores, tiene unas espículas, ¿no? Los tensores, porque también hay hilos lisos, ¿no? Que uno los pone como en un mallado en la cara y hace que la piel se vea mucho más tersa, menos flácida, más sostenida, pero el hilo tensor, en cambio, es un hilo un poco más grueso, se utiliza anestesia y estos hilos tienen como unas espículas o unos conos, yo les explico a los pacientes más o menos para que tengan una idea como un taco fischer que uno pone en la pared que tiene unas aletas, uno lo mete y una vez que está en la camada o en la capa correcta, lo deja, lo fija y luego tira ala y hace el efecto lifting. Todos los rostros, dependiendo la flacidez, se tiene que evaluar el hilo, cuántos hilos, hay uno que solo necesitan dos, hay otros que necesitan seis, porque se va a hacer, también incluso ahora está muy de moda el fox eyes, que es levantar la ceja, el pómulo, el cuello, ¿sí? Eso todo se puede hacer con hilos, pero hay rostros que a lo mejor están demasiado caídos y mejor al principio es bueno rellenar ácido hialurónico y luego tensar la piel, por ejemplo, rellenar un poco el pómulo con ácido hialurónico para que sea como dijo un armador y luego lo que sobra de piel sí tensarlo con el hilo. Antes de estos tratamientos se hacían los lifting quirúrgicos, no sé si los conozcan, las personas y tú, se hacía un corte, o sea, aún se hace, es una cirugía recontra, para mí, demasiado agresiva y traumática. Es como el desprendimiento del rostro. Exacto, levantas todo el rostro, lo tensas y cortas lo que te sobra y luego tienes una cicatriz alrededor que dependiendo de tu organismo se va a notar o no porque hay gente que cicatriza muy mal y se le hace queloide, una tira allí de tejido cicatrizal que no se ve bien y entonces el remedio resultó peor que la enfermedad. Entonces, antes de realizarse este tratamiento demasiado invasivo porque después de hacer el hilo si aún no queda conforme podría hacerse este lifting que yo no lo haría pero podría pero siempre vas a poder realizarlo en cambio una vez que hiciste lifting o sea, no puedes ir para atrás. Entonces, es un tratamiento bastante bueno, una alternativa bastante buena para todas las personas que quieren verse como tú dijiste, o sea, no vamos a detener el envejecimiento y hay que llevarlos con orgullo todos los años que tenemos encima pero ¿por qué no verte bien sentirte bien y tener un envejecimiento agradable pausado porque si lo ralentiza y armónico porque no voy a envejecer sí, pero con mucha dignidad. Muy bien, de verdad que hablar de estos temas a todos creo que nos identificamos porque quienes vamos de bajada pues tenemos que vernos bien y sobre todo sentirse de la manera que uno se quiera sentir. Si yo bajé de peso y me veo bien así pues ¿por qué no también verme bien con el rostro? Porque ahorita las plataformas digitales se prestan para decirme ah, sí, creo que me veo bien me voy a hacer un retoque en la nariz Bueno, con la armonización podrías llegar a tener un resultado como el filtro no tanto porque nosotros somos humanos y es obvio que tengamos imperfecciones en la piel pero sí que tienes un resultado bastante, bastante cercano a lo que la gente quiere verse cuando se ponen los filtros. Así es doctora quería preguntarle dónde está Novadent sus consultas en qué horario está atendiendo qué días en la semana atienden en qué horario si las personas tienen que tomar solamente cita o si solamente pueden acercarse a usted. No, realmente sí estoy atendiendo todos los días de la semana incluso el sábado pero sí se facilita muchísimo que nos llamen para agendar su cita precisamente por la comodidad del paciente porque si uno está con un paciente tengo que hacer esperar al otro que llega sin previo aviso entonces yo me manejo mucho con el agendamiento de turnos para que en la hora específica espero al paciente que ya está agendado y así no los hago perder tiempo porque todo el mundo tiene su tiempo y sus ocupaciones así que estamos en la clínica Santanita acá en la avenida Chone trabajando de lunes a sábado y nuestro teléfono nos pueden encontrar en redes como Novaden SD y nuestro teléfono que es el 0999 766 886 perfecto muchas gracias doctora por estar con nosotros con buen gusto Gabriel y de verdad que tenerla acá esperamos en una próxima oportunidad conversar más de estos temas y ya saben pues vayan a Novaden para que la doctora aquí les armonice y se vea mucho mejor y disfruten también de estar con su piel rejuvenecida gracias doctora por estar con nosotros muchísimas gracias Gabriel y a los televidentes sigan en la señal de la sintonía de Saracay Televisión ya saben ustedes pueden ver estos programas también en cualquiera de las plataformas vaya a Youtube ahí puede ver el programa sin cortes para que usted pueda gustar de esta información y también en redes sociales arroba buena salud SD en Instagram Saracay Televisión canal 5 en Facebook antes de despedirnos gracias a camisería inglesa que vestimos hoy ellos están ubicados en la avenida Río Lelia diagonal hospital del IES y el número de whatsapp es el 099 083 63 26 en redes sociales lo encuentran como camisería inglesa SD en Instagram camisería inglesa Santo Domingo en Facebook vista elija moda y estilo porque camisería inglesa en Santo Domingo tiene la mejor ropa nos despedimos sigan en la señal y sintonía de Saracay Televisión